En el programa Es de Noche ya llegué, fíjense, René Franco le pregunta a Itati, justamente que estábamos hablando de ella, ¿cómo fue el momento que vivió con Yuri cuando... Oye, ¿sabes? Porque Yuri estaba de invitada. Sí, 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 qué horrible. Un suceso que me pasó en la vida espantoso, que en el momento sentí que me habían desnudado, que habían abierto mis entrañas, que me habían hecho una trampa, una maldad. Y después entendí y agradezco a Dios que hay una enseñanza dentro de todo esto, porque independientemente de que hayan entrado a mi intimidad, ni de broma, me sentí tan avergonzada, tan avergonzada, que ni de broma jamás debes hablar mal de nadie. No existe el humor negro, no. Calla tu boca, no hables mal de nadie, absolutamente nadie. Evidentemente todo lo que hice y lo que dije, ni siquiera lo sentía, pero yo al verlo, era verme a mí en otro, en un estado que no era el mío, y era como ver a una persona muy desagradable, me sentí muy avergonzada. ¡Pues qué bien lo tomó, eh! René Franco pensando, voy a ir saliendo a un sex shop. ¡Ay, claro que no! No, pero fue muy bonito, porque fíjate que al final, ella se despide del foro dándole un beso y un abrazo a Yuri. Y se van a hacer... Yuri hace todo dar y Tatí estaba en ese momento de copas, no pasa nada. Pero es que además lo que dijo y Tatí fue muy bonito, ¿no? O sea, se mostró arrepentida, habló con inteligencia, con esa fe. Sí, Yuri por su parte también dijo... Ay, sí, existe Jesucristo, gracias Dios por este día, gracias Yuri porque me perdonaste, muchas gracias a ti por permitirme estar aquí. Lo interesante es esto, es programa de tele, no iglesia. No importa. No, pero Yuri por su parte también dijo que estaba muy feliz, estaba muy contenta de que esto hubiera sucedido, que en ningún momento dejó de admirar, porque siempre ha admirado la carrera y ahí Tatí, y en ningún momento lo dejó de hacerlo. Oye, ¿qué es que estás? Oye, René Franco, ahora...